tutorial de dami json ahora vamos a ver cómo trabajar con la autorización antes estuvimos trabajando con los usuarios sabemos que existen vimos sus propiedades y ahora la idea va a ser simular un proceso de login acá tengo online una página de login usuario contraseña alguna que hemos hecho con los alumnos y vamos a ver primero el código javascript que está en la página dice puedes usar las credenciales de los usuarios para simular un login y a dónde tienes que ir a esta dirección con fecha utilización login vamos a copiar y la vamos a ir viendo paso por paso bien acá con fecha y con fecha nos comunicamos a esta ruta de autorización login con método post para insertar mandamos estos hitters y si queremos enviar información en formato json y el body lo que tengamos dentro del body es un objeto de javascript con json punto stringify lo pasamos a texto plano para que de esa manera viaje por la red por internet cuando llegue al servidor el servidor y lo leerá y lo transformará como deba hacerlo lo sube tal vez lo transforme un objeto seguramente para poder procesar bien y después dice que después la respuesta la respuesta la muestra la muestra por la consola es decir la respuesta será un mensaje de supongo pudiste entrar o no pudiste entrar otra vez te mande un true o un false veremos está la página login la tenemos aquí vamos a la consola y nos mandó un objeto a ver nos mandó un objeto con el usuario con el cual se logueó que si se pudo loguear y sus propiedades vamos a escribir una clave que esté mal supongo que la clave de la documentación estaba bien pero vamos a poner una que no existe la respuesta de cual es vamos a poner una clave de la red vamos a poner una clave de la red vamos a poner una clave de la red es decir que no lo encontró acá acá credencial inválida bien nos da esto dos mensajes si no lo encuentra credencial inválida tanto por el usuario o la contraseña y si lo encuentra nos devuelve el objeto del usuario hasta nos lo devuelve con una imagen a ver hacemos clic este es el avatar entonces cosas que vamos a hacer ya sabemos que tenemos esas dos respuestas bien la idea va a ser tomar lo que el usuario escriba aquí y cuando hagamos clic en go enviárselo a servidor con fetch para eso primero vamos a hacer una función let enviar credencial igual a una función paréntesis juego de bloque de código y este fetch lo metemos ahí dentro que ese se encargue de la conexión nada más bueno eso primero vamos a tener otra función que nos sirva para tomar los datos let tomar datos va a ser igual a una función que es el código y acá vamos a tener que tomar los datos que haya ingresado el usuario document.queryselector y acá le vamos a poner id vamos a mirar el html de usuario id user y id pass esos son los que tenemos que usar id user punto value porque es un input y este es punto pass y esto logramos una variable y un objeto o un objeto let usuario va a ser igual a un objeto id usuario va a ser lo que tengamos de el input usuario y clave dos puntos no igual dos puntos va a ser lo que tengamos en el input de la clave lo que vamos a hacer aquí es devolver usuario a quien lo llame una ventana muy chiquita ah bueno acá había el problema la llave la tenemos ahí abajo no usuario está bien esta es la llave del objeto va ahí y esta es la llave que cierra la función que devuelva usuario bien vamos a ir probando voy a escribir acá pp clave 123 desde la consola vamos a llamarlo tomar datos vamos en las paréntesis enter nuevo de usuario pp 123 es decir está recuperando la información bien pero esto cuando queremos que se active cuando hagamos clic ahora ahí en el botón este botón que tiene vamos a poner un avi botón vamos a tener acá una función let botón va a ser igual a función y vamos a decirle que tome el id botón es decir que haga document punto query selector entre comillas id botón y acá lo que le vamos a decir es que agregue el evento onclick como era esto punto onclick add voy a buscar no me acuerdo agregue y onclick acá el evento onclick entonces no me parecía como ayuda por eso me voy a seguir escribiendo va a ser igual a la función que queremos llamar la función acá se va a llamar tomar datos botón 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 html botón computed input botón este es el css tengo una antena muy chiquita acá botón value no veo la un clic ah pero todavía no llamé a botón botón es una función no sé si iba a estar recién o estaba de antes botón no lo veo bueno vamos a hacer así por hoy vamos a ir a directo acá para ver más rápido el ejemplo debut onclick y le vamos a poner ahí que llame a botón la función botón tomar datos ya está la guardamos era para hacer un paso previo pero yo creo que lo voy a mostrar tanto así bien ahí está a un clic bien si yo hago clic acá quiero ver primero un formulario que no me active quiero que el botón no me active el formulario el action bueno input voy a cambiar el input el type el type va a ser botón botón grabar fíjense en una cosita estoy haciendo clic fíjense en la pantalla va a escribir algo there hago clic la pantalla no se refresca voy a volver a dejar el tipo como estaba antes submit bravo hago clic en go se refrescó la pantalla y se fue el dato de username voy a poner algo julio hago clic se vuelve a refrescar cuando el tipo de dato es submit se activa el formulario y va a ir a la página que esté haciendo referencia en action como en este caso no hay ninguna dirección se recarga a sí misma entonces está este efecto de recargarse una y otra vez lo que nosotros queremos hacer ahora es desactivar eso una forma es en vez de que sea botón submit sea botón sea tipo botón tipo botón no activa el el formulario a través del atributo action para ir a esa ruta bien tenemos ahora esto vamos a hacer console.log y ponemos estamos en datos si hago clic en go estamos en datos ahí estamos acá adentro bien la idea sería que una vez que hagamos esto tome los datos y se los pase a quien a enviar credencial entonces nosotros acá vamos a ver cómo podemos hacer tenemos los datos y los podemos enviar a este puedo inventar acá un atributo un argumento usuario voy a retornar este usuario me puedo decir acá que vaya a enviar credencial y le pase usuario y ahora no necesitamos el retorno una función llame a otra esta palabra no es necesariamente que sea la misma que esta puede aquí llamarse mi usuario eso me interesa pero si que están comunicados por el nombre de la función bien hacemos clic estamos en datos y fíjense que ya hizo la consulta y me dio ok vino acá adentro si yo le pongo algo que no existe hago clic me dio credencial inválida entonces lo que vamos a hacer nosotros es pasar los datos que estén acá en usuario en el input de usuario y contraseña para el ya hizo entonces como vamos a hacer vamos a decirle acá mi usuario punto y como se llaman los atributos usuario y clave mi usuario punto usuario y el password como se llama mi usuario punto clave yo ahora grabo y hago clic en go y le va a pasar ff y password vacía credenciales invalidas como chequeamos que sucedió eso vamos a network post post de login header donde me dice lo que le pasó request acá json json le pasó vacío y usa el name ff lo que tenemos aquí perfecto vamos a probar con un usuario que existe como probamos eso bueno ya tenemos nuestra página de usuarios nos volvemos y choqueamos con un usuario que existe usuarios f12 consola que dice todos los usuarios vamos a probar con alguna de las areste el 6 el 6 password esta es la clave las vamos a poner dentro del login dentro del login lo que vamos a poner acá esta es la clave pegamos hay que cambiar el tipo del password en usuario donde está el nombre de usuario con estos dos nos tendría que dejar entrar la vamos uy pero hay que cosa usuario ahí está console go estamos en datos perfecto acá tenemos el usuario 7 y acá nos dejó entrar vamos a corregir que clave no sea text sino que sea password porque cuando le hacemos una clave aparezca grabada perfecto y cuando tenemos ya la respuesta del usuario este objeto ya le podemos dar una respuesta aquí podemos tener otro contenedor tomar los datos por ejemplo vamos a tener un dip que sea una clase una id bien bien aquí le vamos a dar el mensaje console loco podemos tener una función que se llame let mensaje mensaje va a ser igual a una función y acá en console loco vamos a llamar en vez de sacarlo por la consola vamos a hacer las dos cosas en vez de sacarlo por la consola como bloque de código vamos a tener mensaje función flecha bloque de código sacamos por consola también para mantenerlo a la vista y que sacamos mensaje y después mensaje voy a cambiar el nombre msj msj y en la función mensaje pasamos este atributo msj msj y acá por ejemplo vamos a dar console .log mensaje vamos a probar el mensaje si llegamos hasta acá por acá podemos probar punto este es el objeto y este objeto tiene un atributo llamado message const .log crenciales inválidas bien podríamos decirle acá document .query selector id como se llamaba el id del input .inlhtml va a ser igual a este texto acá crenciales invalias después aquí ya se puede poner css para poner otro color de fondo que aparezca desaparezca que lo oculte que lo muestre que esté un determinado tiempo bueno mensaje y en el caso que el usuario sea correcto lo teníamos que dejar pasar acá estamos del lado cliente las variaciones no se hacen del lado cliente para un login pero estamos viendo esta parte práctica ustedes esa parte la verán del lado servidor con .net o con Node.js pero acá lo que queremos ver es como poder consumir datos de esa API en este caso para el carrito de compras ver de consultar nombre de usuario y contraseña y en este caso devolver un mensaje que se debe corregir los datos de las credenciales hasta aquí el video de hoy de la autenticación en este caso de фф la autenticación que sea para la autenticación rency de la autenticación amén a ti ľ